La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días You gave to me You gave to me I have myself and my people And I am what I represent Until I get the death You gave to me You gave to me I love you I love you I love you